Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Daili, qué bueno que están por acá. Antes de comenzar este video, yo espero que todas estén bien, que sus familiares cuídense mucho, por favor, cuídense, cuídense, cuídense mucho. No estamos haciendo mucho video por acá, porque bueno, como que los ánimos no están tan arriba, sin embargo, pues estoy haciendo vlog diario y ahí pues trato de darle un poquito más de ánimo y de también traerle un contenido pues para que ustedes se mantengan un poquito ocupaditas. Y exactamente de eso se trata este video, como ustedes vieron en el título, son de 5 cosas que tú puedes hacer para mantenerte ocupada durante la cuarentena. Y la primera chicas y una de las más importantes de todas es el hacer ejercicios. El hacer ejercicio en casa no es tan difícil como tú te lo piensas y te trae muchísimos beneficios, porque una manera de subir el sistema inmunológico que es tan importante en estos días en el que estamos en cuarentena y en el que ese virus tan horrible está suelto, pues es hacer ejercicios. Y hay muchísimas maneras de tú hacer ejercicio en casa con lo que tienes, puedes brincar la cuerda. Si tienes una que la hayas comprado, pues bien, aquí te voy a poner una de Amazon, que es la que yo tengo, pero si no también tú puedes buscar una soga, un lazo, lo que tú quieras. Y ese es uno de los ejercicios más completos y es un cardio bastante bueno. También puedes bailar aro, lógicamente que es muy chulo. Y otra cosa que es lo más fácil del mundo. Porque tú con un radio o aquí hay muchísimos videos, es bailar. El bailar también es un cardio súper, súper bueno. También si quieres hacer pues algo más allá, aquí hay muchísimos, muchísimos videos en YouTube. Si quieres levantar pesa también lo puedes hacer. Yo en mi caso tengo unas cuantas mancuernas y es lo que estoy haciendo. Y créeme que esto también te va a ayudar a que los días se te pasen mucho más rápido. A todo esto también te mantienes saludable. Y también te va a ayudar muchísimo a dormir mucho más placentero. Y eso va a tener como resultado, lógicamente, que tu sistema inmunológico suba muchísimo más. Y así también que cuando salgamos de eso, tu piel y tu cabello y tu salud estén mucho mejor. Otra forma súper chula para nosotras las chicas del cabello rizado pues es tratar un estilo nuevo. Y para la no del cabello rizado, ¿verdad? En días pasados pues yo traté los tuits que me gustó muchísimo. Y si les soy franca, creo que mañana o pasado me lo volveré a hacer. Porque pienso yo que es uno de los estilos protectores que más me ha gustado. Me sentía yo súper linda, súper sexy. Aquí te voy a dejar el video por si acaso tú quieres hacer eso. Pero también aquí abajito te voy a dejar un playlist de todos, todos, todos los peinados que yo he hecho. Para que tú, pues bueno, en esta cuarentena te entretengas tratando un estilo nuevo. A lo mejor quieres aprender a hacer trenzas, pues ya tú sabes, hacer trenzas te ha dicho. Y si te quedas mal, la sueltas y vuelves y la haces, si vuelves y la haces, total que mucho tiempo si tienes. Y esta yo, y esta es una de las más divertidas. Porque luego de tú hacer esta actividad, pues tú lo vas a disfrutar muchísimo. Y es lógicamente el tratar una receta nueva. A lo mejor quieres aprender a cocinar. Este, a lo mejor quieres, siempre ha querido, oh, yo quiero aprender a hacer este platillo. Pues esta es una muy buena forma de hacerla. Yo en los vlogs le presento todo como yo cocino. Lo bueno de la cuarentena es que los supermercados están abiertos. Sí, no hay todos los ingredientes. Pero pienso yo que en estos días, pues también es como un reto doble. Y es como más divertido también. Porque uno tiene que tratar de hacer las recetas y cocinar con lo que tiene en casa. Para minimizar las idas al supermercado. En mi caso, pues lógicamente aquí todos los supermercados están abiertos, casi vacíos. Sin embargo, yo trato de no ir tanto al supermercado. Si hoy, por ejemplo, se me antojó el comer algo, pues yo trato de modificar eso que se me antojó con lo que tengo en la despensa. Y chicas, me han salido unos experimentos súper, pero súper chulos. Así es que se los recomiendo al 100%. Y otra, y esta sí que es divertida. Y yo estoy por allá. Y se llama hacer TikTok. O simplemente irte a TikTok y deleitarte con todo, todo el contenido tan, pero tan divertido que hay por allá. What the hell is beauty mode? What does, what does this do? Oh, damn. Okay. Okay. Let's go. How the name is Margo? Margo. I'm not Margo. I'm being cornered. I like, yeah, someone said, well, it's Fargo. They call me Jago. I don't know who's Margo. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. Vecinos. Alguien que tenga un 24 de agua que me venda y un rollito de papel. Bueno, y ustedes ahí echadotes, ¿no quieren que les sirva algo? O sea, aquí entra huevones y la que aburre. Por eso no jala eso. Estos son algunos de los TikTok que yo he hecho. La verdad es que sí, todavía tengo mucho que aprender, pero yo les cuento que es muy divertido. Ya sea que tú lo postees o no, porque tú también lo puedes dejar en draft, o sea, en borrador y nunca postearlo, o también postearlo, pero ponerlo privado, nada más para ti o para quien tú quieras que lo vea. Entonces, la verdad es que es bastante divertido y se lo recomiendo al 100%. Uh, esta. Y es aprender una coreografía. Yo sé bailar, chicas. Pero yo les digo a ustedes, aprender una coreografía no es tan fácil como parece. Y hay muchos videos aquí en YouTube que te enseñan paso por paso una canción. Entonces, busca una canción que a ti siempre te ha gustado. Busca la coreografía y aprende a hacerla. O si no, también puedes ir a practicar a TikTok, que ahí hay muchas coreografías y son más pequeñitas y puedes ver el resultado mucho más fácil. Si lo haces, por favor, me haces tag para yo verte. Sí, te quiero ver, te quiero ver. Y chicas, estas son cinco cosas de las más divertidas, pero claro que puedes hacer muchísimas cosas como leer un libro, pasarte el día entero viendo series de Netflix. Uh, qué divertido. Limpiar, no tanto, pero es muy necesario, sobre todo ahora que ese virus anda suelto. Te puedes también pasar todo el día viendo mis vlogs y suscribirte si no te has suscrito o también viendo videos aquí. Déjame aquí abajito en los comentarios a ver cómo estás pasando la caverentena, cómo te estás entreteniendo. Porque chicas, claro que tenemos que estar informados. Sí tenemos que cuidarnos bastante, pero a la misma vez también tenemos que tratar nosotras mismas de liberar el estrés y de no estar tan preocupada porque el estrés también baja las defensas. Y cuando salgamos de esto, porque vamos a salir con Dios mediante rápido, en el nombre de Jesús, amén, tenemos que tener nuestro cuerpo y nuestra mente bien, bien sana. Si te gustó este video, no olvides regalarme esos deditos arriba, compartírtelo con tus amigochas y nos vemos en el próximo video. Pero si antes de irte quieres ver cualquiera de estos, simplemente haz clic. Bye.